Vamos con nuestro segmento, la entrevista, tenemos el gusto de contar con la presencia aquí en la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado, del ingeniero Ronald Figueroa, el exdirector general de informática del Tribunal Supremo Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de la entrevista de Noticias TGW. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, gracias por este espacio para nosotros como Tribunal Supremo Electoral. Buenísimo, y vamos con un tema, ingeniero, que de seguro ha costado irlo adentrando con la población. Hablamos de temas de empadronamiento, ¿verdad? Que es algo difícil, difícil a veces de llegar a difundir este tema, pero ¿cómo va el proceso de empadronamiento actual y en qué cambia con la implementación del nuevo sistema que está manejando el Tribunal Supremo Electoral? Ya, pues hemos hecho todo un proceso de modernización del proceso de empadronamiento. Iniciando desde la parte interna del Tribunal Supremo Electoral, tuvimos que hacer un rediseño de todo el sistema informático que nos permitiera cambiar la boleta actual que se emite para todos los ciudadanos, una boleta de tamaño, de media hoja de tamaño carta, hacia una boleta ya con uso de papel bond común y corriente. Sí, sí. El cambio obedece a poder tener diversos medios de empadronamiento. Actualmente, el empadronamiento solo se puede realizar de forma presencial en cada una de las delegaciones, subdelegaciones del país y los puestos de empadronamiento que se realizan en diversos momentos. Y este cambio nos amplía ya realizar el empadronamiento a través de otros medios. E iniciamos la semana pasada en una coordinación con RENAP para que desde las sedes del RENAP, al momento que el ciudadano tramita su DPI, pueda autorizar para que sus datos se envíen al Tribunal Supremo Electoral y podamos empadronarle desde la institución. Esta ya es una flexibilidad para el ciudadano. Y posteriormente vamos a estar ampliando también hacia otros medios y mecanismos de empadronamiento. Hay algo importante de mencionar, ingeniero, la información de los datos biométricos y biográficos que ustedes están recopilando. ¿Son obtenidos directamente por el Tribunal Supremo Electoral o de otra institución? ¿Cómo ustedes los obtienen? Ya. Nosotros tenemos un padrón electoral dentro del Tribunal Supremo Electoral con la identificación de los ciudadanos que ya han sido registrados previamente. Pero para este proceso de empadronamiento estamos conectados directamente contra el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, de donde obtenemos la información en línea de todos los datos biométricos, la fotografía, la huella dactilar, la firma del ciudadano que consignó dentro del DPI y todos los datos biográficos de la identificación del ciudadano. Esto nos permite tener la seguridad del registro de identificación de cada una de las personas. Buenísimo. Algo importante que todo ciudadano de seguro busca es la seguridad. y temas específicos, hablemos de la boleta. ¿De qué elementos de seguridad? Si hay cambios, definitivamente es para BIM, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos elementos de seguridad que contienen las nuevas boletas que ustedes están implementando como Tribunal Supremo Electoral? Sí, hay unos cambios significativos. La boleta nueva se está imprimiendo ya con la fotografía, firma y huella del ciudadano pues que obtenemos de los datos del RENAP. Eso permite al ciudadano identificar que efectivamente son todos sus datos de identificación personal pero estamos consignando también firmas electrónicas. Por un lado, la firma electrónica del empadronador del Tribunal Supremo Electoral y una firma electrónica avanzada de la institución. Esto le da la validez legal al documento. Y estamos imprimiendo un código QR para que cuando a alguna persona le presenten una constancia, una papeleta de empadronamiento y tiene dudas sobre la veracidad de los datos, al leer el código QR puede ver en pantalla la boleta original emitida por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Lo redirecciona con los datos de la persona? Lo redirecciona hacia un link en donde desde el servidor del Tribunal Supremo Electoral se le muestra la boleta original emitida por el tribunal. Esto le permite comparar la papeleta electrónica emitida contra la física que tiene la persona. Y de esta forma evitamos falsificaciones o cualquier otro tipo de problemas con las boletas. Excelente. Algo importante mencionar. Hablamos de estos elementos de seguridad en la boleta como tal. Pero también para ampliar estos datos, ¿en qué beneficia a los ciudadanos guatemaltecos? ¿Qué facilidades hay con la nueva boleta? Todos estos elementos de seguridad, el código QR donde se identifica nombre exacto para que no haya ningún desfase en la información del propietario, digamos, de quien se empadrona. Correcto. Recordemos que el proceso de empadronamiento es la garantía del ciudadano para poder estar registrado en el padrón electoral que le va a permitir en el evento electoral poder llegar a emitir su voto. Esto nos tiene que dar la seguridad de que efectivamente soy yo el que me estoy yendo a empadronar al Tribunal Supremo Electoral y que todos mis datos quedan registrados debidamente para que en el momento de emitir mi voto ninguna otra persona pueda votar en mi nombre. Esa es la plena seguridad que nos brinda ya este nuevo proceso de empadronamiento dentro del padrón del Tribunal Supremo Electoral. Adicional a la facilidad que por medios electrónicos vayamos a poder realizar este proceso. Ya no solo de forma presencial, como les comentaba en el proceso anterior, sino que también a través de las sedes del RENAP que emitamos la boleta y se la enviemos vía correo electrónico al ciudadano. Y posteriormente también a partir de agosto estaremos iniciando ya con el portal web para hacer el proceso totalmente en línea. Son otras facilidades para el ciudadano y que no tenga que abocarse presencialmente a una delegación o su delegación. Doce horas cuarenta y un minutos, está en sintonía del ciento siete trece FM La Voz de Guatemala en Noticias TGWD. Estamos en nuestro segmento, en la entrevista, teniendo el gusto de contar con la presencia aquí en la cabina de Cristal con el ingeniero Ronald Figueroa, director general de informática del Tribunal Supremo Electoral, hablando de temas de proceso de empadronamiento, también de las nuevas constancias de empadronamiento y cómo se están recopilando los datos y cómo trabajan en conjunto con el Registro Nacional de las Personas RENAP. Y bueno, en este proceso de empadronamiento que hablamos, ingeniero Figueroa, también es importante mencionar cómo va avanzando la difusión del mismo, solo es para el Departamento de Guatemala, cómo avanza para todo el país en específico este proceso de empadronamiento. Iniciamos con Retaluleu la semana pasada con el proceso, ya con las nuevas boletas electrónicas de empadronamiento, pero estamos para que en quince días inicie todo el país a funcionar ya con estas nuevas boletas de empadronamiento. Esto nos va a permitir tener la flexibilidad para que también ciudadanos en todo el territorio nacional puedan hacer el proceso, pero también los ciudadanos que residen en el extranjero. Actualmente no se puede realizar ese proceso porque tendría que venir este ciudadano al Departamento de Guatemala a poder realizar el proceso, pero con esta flexibilidad hacerlo desde el portal web de forma electrónica lo va a poder realizar desde cualquier parte en el extranjero. Eso, estando en el extranjero, solamente con los datos de PI, nombre completo, ¿qué datos están ustedes implementando para poder empadronarse? Debe contar con su DPI vigente para poder hacer la solicitud. En el momento de hacer el registro en el portal web, el portal le solicita escanear o cargar una fotografía de su DPI en el portal y de esta forma podemos constatar todos los datos del ciudadano y poder proceder al empadronamiento. Es el único requisito de tener su DPI vigente. Ingeniero, quisiera que nos ampliara un poquito más sobre la nueva plataforma que está implementando el máximo ente electoral en Guatemala. ¿Qué otros trámites, qué trámites en específico se pueden hacer para todas las personas que nos escuchan a través del 107.3 y también a quienes nos ven a través de la transmisión de Facebook Live? ¿Qué trámites en específico ustedes, bueno, se pueden realizar todos los ciudadanos a través de la plataforma desde el TSE? Ya, estamos generando el portal web del Tribunal Supremo Electoral. Este está accesible ya desde la página web del Tribunal Supremo Electoral www.tse.org.gt y desde el portal registrándose, ahí tenemos dos tipos de registro. En primer lugar, para los ciudadanos, en donde pueden gestionar todas sus constancias y certificaciones, tanto del registro de ciudadanos como de organizaciones políticas para poder identificar si pertenece a, está afiliado, registrado a alguna organización política o en qué calidad está registrado. Estos trámites pues también ya son totalmente electrónicos desde el portal web. Y la segunda parte es para las organizaciones políticas, en donde también ya estamos poniendo a disposición información de la organización política sobre la cantidad de personas afiliadas en cada uno de los departamentos y municipios del país, según lo que ellos han ido presentando, registrando y se ha aprobado, e información de sus organizaciones políticas. Entonces, este portal web nos permite esa comunicación electrónica, es otro canal, otro medio de comunicación hacia los ciudadanos y a las organizaciones políticas para facilitar estas certificaciones, constancias e información de sus registros. Justamente, acá consultando, la dirección que usted nos daba, es sumamente sencillo también consultar las personas que están empadronadas, solo nombre, bueno, fecha de nacimiento, DPI, y justamente aparece activo o no, estado de afiliación de partido político y demás. Ingeniero Figueroa, yo quisiera que enviara un mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan para que se animen a este proceso, que se unan al Tribunal Supremo Electoral con estos procesos de innovación que se están realizando desde el Departamento de Informática, del cual usted está dirigiendo. Gracias. Pues recordemos que el evento electoral próximo está ya muy cercano, estamos hablando que va a ser en el año 2023. Para poder participar en el evento electoral tenemos que estar empadronados, es un requisito indispensable y este nos da el derecho de elegir a nuestras próximas autoridades, pero también de ser electos. Tenemos esa oportunidad como ciudadanos de podernos postular para cualquier cargo público en el que se va a elegir en el año 2023, pero para eso debemos de estar empadronados. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral está realizando grandes esfuerzos para facilitar este proceso de empadronamiento, para tener diversos medios de poder realizar este proceso y tener todas las garantías y la seguridad de que mi empadronamiento se realiza con todos mis datos de identificación y quedo debidamente registrado en el padrón electoral. Entonces, a todos los ciudadanos que puedan asistir a las delegaciones, sus delegaciones y que estén atentos próximamente al portal web donde lo van a poder registrar o a través de las sedes del RENAP en donde también ya podrían hacer su solicitud de su DPI y de una vez autorizar para que realice el empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral. Ingeniero, ¿y cuál es la plataforma virtual que las personas podrían utilizar más para estar actualizados de lo que está realizando el Tribunal Supremo Electoral? Pues tenemos las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en donde pueden estar conectados para poder ver toda la información del Tribunal Supremo Electoral y que puedan estar atentos con los diversos servicios que estamos proponiendo. 12 horas 47 minutos, la voz del ingeniero Ronald Figueroa, director general de informática del Tribunal Supremo Electoral. Agradecemos su participación y por recibir esta invitación aquí en Noticias TGW, ingeniero, que todas sus actividades les sean favorables. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en el 107.3 FM.